La inspectora distrital autorizó increíblemente, porque no sé, como una manera de sacarse a mi criterio el tema de encima, autorizó a que la directora, que estaba desbordada por el tema, la directora había consentido, digamos, había dado el permiso para que se usara el paredón, autorizó una encuesta, votaron los padres. Pero pará, Julio, ¿votó quién? ¿La comunidad educativa de ese jardín o todo el pueblo? No, no, los integrantes de la comunidad educativa de ese jardín. Y van llegando, habían transcurrido 6, 7 días. Ahora, ¿la pregunta cuál era? ¿Mural sí o mural no? ¿Sí o no? ¿Lo sigue o lo tapamos? Claro, porque había habido una reacción increíble de algunos papás que decían, hubo una especie de intento de ir a taparlo. En la radio, por supuesto, era el tema de la mañana toda esa semana. La gente se comunicaba. Hubo una señora que llamó, ¿el discurso cuál era? Politizan, meten la política en un jardín de infantes, partidizan, no puede ser. Y yo le pregunté a la señora, ¿usted vio el mural? No, pero me dijeron. Entonces, a partir de ahí en la radio empezamos a invitar a los que estaban escuchando que pasaran y que se pararan delante del mural, que ganaran, no perdieran 5 minutos, que ganaran 5 minutos parándose delante del mural y que cada uno hiciera su lectura de qué veía. Y fue un ejercicio fantástico porque cada uno vio una cosa distinta. Mirá, ¿y la encuesta definió que se quede? La encuesta definió que se quede, para mi gusto, mostrando, porque fue mayoría el voto por el que se quede, pero no fue masivo. Fue más o menos una proporción de 104 a 50 y pico.